¡Suscríbete al canal! ¡Mirri! Ahí tenés a la gente que está mirando. Bueno, nombre. Julieta Rich. Ahí tenés algunas de las puertas. Detrás de cada una, una escena para mostrarte. Bueno, ya podés pasar. Che, cuidado. Mirá que sale de terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abrán! ¡Abrán! ¡Por favor! ¡Abrán! Che, mirá que esa es una escena dramática Por si acaso Toma esto Bueno, ok Del otro lado estoy en esta situación Todo es absurdo No importa quién falló Tu escudo se rompió La espada atravesó Tan solo nos fijó Sin tiempo No hay nada que decir ahora Ahora, ahora No hay nada por llorar Se terminó El vacío nos quedó Para palabras un suspiro Que muere conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Del otro lado estoy Donde guardo la luz Y el amor que me sobra Poco a poco te vas Convirtiendo en mi sombra Bueno Tenés una puerta más arriba Más punchy punchy Sí Acá hay una sala de personas que se entra Ok Hola, yo soy Luz Azul Y hoy les vamos a hacer unas poquitas preguntas poquitas A gente que pase por la calle Señora ¿Sí? Sí ¿Te podemos hacer unas preguntas? Sí ¿Cómo está? Todo bien ¿Vos? Bueno Eh, ¿Qué es tirar del cuerito? Tirar del cuerito Desde mi punto de vista es Tirar zapatos ¿Qué comida te gusta más? Me gusta mucho El 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 fideo ¿Los fideos? Sí A mí también ¿Por qué se depilan las mamás? Tal vez se depilan porque cuando están frente a un hombre no quieren lucir feas Sí, es verdad Eh, ¿Te gusta chuparte los dedos después de comer chocolate? No Loca ¿Y sabés cómo hace la gente para contactarse conmigo? No, ¿Cómo? Ahí vas a ver mis datos ¡Gracias!